Música Señores bienvenidos nuevamente, seguimos aquí en Musicalmente Hablando en la casa del señor José Luis Duval, gran tenor, seguimos platicando, muchas gracias por permitir otros 30 minutos. Muchas gracias, bueno decíamos entonces que llegas, te metes a la comedia para comer, pero encaminado ya directamente para lo que es la ópera, para lo que es los grandes escenarios, has estado en Washington, en Nueva York, en Europa, en Sudamérica, en todos lados, entonces definitivamente no te equivocaste. No, fíjate que no, porque Dios me enseñó el camino. Yo estaba en lo ranchero, porque también yo tenía otra faceta que me gustaba y me sigue gustando mucho la política, no la manera cruenta y baja como se concibe la política, sino la política como ayudar al otro, como crear bienestar para los demás. Entonces yo en el 1990, mientras estaba yo en el Teatro Blanquita, pues gané una cuestión que se llama la Secretaría de Actos y Acuerdos en Landa, con Julio Alemán. Entonces pues también fue una experiencia maravillosa porque teníamos que irnos a todas las secciones y delegaciones de Landa, que son las grandes ciudades de México, y con Julio nos fuimos a Monterrey, a Tijuana, a Guadalajara. Me acuerdo mucho que iba a muchos actores, que ves tragedias humanas, pero ves también éxitos personales muy bonitos, porque fue una experiencia muy bonita recoger el voto de los compañeros artistas. Y entonces, como era la votación por cargos y no por planillas, gana Julio Alemán para el 90-94 y gano yo en Secretaría de Actos y Acuerdos, Julio le gana a César Costa y a Sergio Corona. Y yo le gané también a otros dos compañeros. Que yo no veo a mis compañeros como enemigos, sino como adversarios. Y a lo mejor tienen otros pensamientos, pero siempre enfocados a un alma mater que se llama Landa, la Asociación Nacional de Actores. Entonces me he hecho cuatro años de actas y acuerdos. Ahí me hacen Secretario General de la Federación Teatral, porque muere el Maestro Solana. Entonces yo tomo posición de la Federación Teatral, pues yo tendría 33, 34 años. Y me he hecho cinco o seis años con la Federación Teatral. Ahí tenía yo que negociar los contratos colectivos y los mínimos con Silvia Pinal, con Angélica Ortiz en Paz Descanse, con Fela Fábregas. Negociaciones que tal parecería que eran fáciles, no, eran difíciles. Porque estamos hablando del artista como empresario y del artista como líder sindical. Entonces, fíjate cómo dos facetas fascinantes del artista. Del otro lado, Silvia Pinal, una señora muy respetada y respetable. Y bueno, siempre lográbamos los aumentos para los trabajadores. Pero ahí haces un bypass en tu carrera. No, no, porque yo, claro, yo nunca, o sea, quedamos muy claros en que el ANDA lo que hace es un servicio al compañero. Pero, pues, yo creo que nada más para tus chuchulucos que te dan la dieta sindical, ¿no? Entonces, empezando por el mismo Humberto Elizondo que nos decía, nosotros no debemos dejar de lado que somos artistas y que tenemos que hacer tal novelas, palenques y todo eso. Entonces, yo nunca, ni nadie, ha dejado la carrera. ¿Y qué hacías? ¿Ya estabas en la ópera? No. ¿Todavía no? ¿Estabas con los rancheros? Estaba con los rancheros. En los rancheros. Y estaba con lo de Broadway, porque empecé a hacer una cosa que se llamaba El Tipo con Suerte, con Manolo Fábregas. ¿Y ahí es donde te das cuenta que la ópera es el camino? No, espérame, tatito. Estaba yo en 1996 y llega un señor que se llama Luciano Pavarotti. Ah, no sé. Entonces, ¿quién es este señor? Ni sé. Y empieza a cantar una cosa que se llama Nesundor. Ah, nada más. Y entonces cuando, ya sabes, el típico macho, pues si él puede yo también. Vinceró, vinceró. Si quieres se los canto, pero bueno. Este, dije, ¿qué es esto? Dije, yo quiero hacer eso. Esa música, para mí, no hay plus. Y entonces, empiezo a estudiar con un maestro que se llama Gilberto Ábalos. Yo ya había estudiado algo de ópera con Julio Julián, pero, como dice el gringo, sorry about to say, o sea, lamento decirlo, pero luego con él me salía un dolor de garganta espantoso. Y mi papá me dice, fíjate que, sabes, con Pearson nos decía que cuáles, aquellos maestros de canto, el bueno y el malo, ¿no? El bueno, después de una hora, le dices, nos vemos mañana, maestro. Y el malo, dice, ¿no? Entonces, así salía yo con Julio, perdón por decirlo. Entonces, entro con Gilberto, veo que viene el maestro Domingo con su concurso que se llama Operalia, ya había estado el primero en Televisa, el segundo ya iba a ser en Bellas Artes. Y yo, pues, como macho mexicano, le mando dos áreas, el Nesundorma y el Paliacho. Y entonces, este, gracias, le dice, yo, yo respeto mucho al maestro Domingo porque me vio con ojos de piedad, de caridad, porque yo sabía una pobre dos con sal de italiano. El italiano, como buen idioma, pues, tiene sus reglas y tiene, y sin embargo, él, yo le agradezco mucho esa caridad cristiana que tuvo para conmigo, porque era un italiano de, de primero, de primaria, y creyó en mí. Entonces, dice, órale, ándale. Y entonces, canto en Bellas Artes, la primera área que yo canto, tenía yo, este, pues, los calcetines en la mano, para no decir otra cosa. Y canto en el Nesundorma. Ok. Y me dice el maestro Domingo, dice, mire, y me gustó mucho, sigan ustedes, sigan ustedes, este, estudiando. Y seguí estudiando, se me cruza en mi camino Jesús Suaste. Jesús es un gran marítono de la ópera mexicana. Y me manda con Enrique Patrón de Rueda. Luego Enrique le habla a Mini Caer, Mini me manda con la señora Pepita Serrano, y me becan para estudiar italiano, francés, alemán, música, piano, todo este número y todo. Y se me empiezan a abrir las puertas. Entonces, y a mí, te digo, o sea, tengo mi lado oscuro como cualquier ser humano, pero me gusta mucho estudiar, yo encuentro en el estudio placer, en la lectura. Este, y entonces aprendí italiano, mejoré mi inglés, porque eso sí les digo a todos los jóvenes que nos están viendo, sobre todo que quieran dedicarse a la ópera, o hacer cualquier cuestión que ustedes quieran emprender, es muy importante el idioma, sobre todo el inglés. Entonces, el inglés me abrió las puertas de los Estados Unidos, porque ahí nos dice, ay, no, usted inglés, déjeme, le hablo español, no, no, el gringo habla inglés, y no. Entonces, estudié en el Goethe, estudié algo de alemán, tengo mi maestro de alemán, este, en el Dante Alighieri, el italiano, y en Mascarones, el francés. Y, no, hasta este momento que me fui a estudiar, porque estuve allí en un café, que es de los tecolotes, me pongo a estudiar, vengo de estudiar mi alemán, no, la tere que me dijo el maestro. Ah, mira. Dein ist mein ganzes herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Y entonces, ya que lo cantas, y sabes qué estás diciendo, ¿no? Claro, para poder interpretar y transmitir y sentirlo, ¿no? Es, por cierto, una letra hermosísima de esta canción, ¿no? Claro. Bueno, señores, vamos a un corte, estamos en Musicalmente Hablando, el tiempo siempre nos come, porque cuando las pláticas están tan interesantes, así pasa, ¿no? Bueno, es Musicalmente Hablando, vamos a un corte, señores, no se despegue, regresamos, todavía hay muchas cosas por conocer, sobre todo la parte de ópera, que pocos tienen, la verdad, que presumir, como el señor José Luis Duval. Los dejamos por un momento, regresamos, es Musicalmente Hablando. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en la avenida Vasco de Quiroga, 3.800, en Coquimbalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Señores, y seguimos en Musicalmente Hablando. Y bueno, ahora estamos recibiendo a Flora Marina, esposa de José Luis. ¿Representa? Pues sí, trabaja de mi esposa, de mi señora, de mi donadora y de mi leona. Desde hace 16 años estamos casados. 16. Dos hijos, maravillosos, de 15 y de 13 años. Uno toca el piano maravillosamente bien, pero lo quiere de hobby. Yo le dije a mi hijo, aprende a cantar y a tocar de nota para que no seas nada más de oreja. Pero bueno, pues es su hobby y no quiere de hobby. Es que yo, a su edad, yo hubiera querido saber lo que supo el maestro Plácido de Chamaco. Porque Plácido de niño, pues él ya tocaba el piano muy bonito y acompañaba a su mamá, a Doña Pepita y a su papá. Y pues ese era mi sueño de que mi hijo me acompañara. Bueno, es que uno siempre quiere que los hijos sean una cosa y el niño dice como la canción, ¿no? Bombero, bombero, yo quiero ser bombero, entonces nunca sabes, ¿no? Flora Marina, ahorita vamos a platicar de tu disco, que la verdad lo escuché muy poco, pero con eso tuve. ¡Qué bárbara! ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué bárbara! A mí me gusta que lo escuches. Sí, me gustó cómo lo vibrabas, me gusta, tu tono de voz, tu color de voz es música vernácula y se oye muy bien, pero la vibración que haces, ese vibrato está rico. ¡Ay, qué bueno, qué bueno que te gusta! Me gustó. Y me he dedicado a... Digo, no soy Lola Cortés ni Mara Evo, no, y mira que Anorita la adoro, pero ella sí sabe de música, yo nada más es lo poco que escucho. No, pero tú sabes, tú eres una persona que escucha y que has estado un pequeño. Sí, 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 pero qué bárbara. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué bárbara? A eso me he dedicado a la canción ranchera. He hecho algunas otras cosas, pero en realidad algunas otras cosas como hice teatro con Enrique Alonso, ahí canto un poco de zarzuela, con mi marido he grabado unas cosas de Broadway, he hecho otras cosas, pero en realidad mi fuerte es lo ranchero. La música ranchera. Sí. Y bueno, ahorita nos platicas de este disco. Además, antes déjame casi cerrar, de repente entonces ya llegas, haces todo tu encamine a la música de ópera, como dices tú, te das cuenta, te preparas, estás estudiando alemán, francés, italiano y definitivamente eso te abre las puertas. Te platicaba que la lista que empecé yo a ver de todo, te has presentado y las obras que has hecho, es impresionante. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, me gusta mucho estudiar, no lo subo a mi estudio porque es un relajo, pero tengo quién sabe cuántas grabaciones de quién sabe cuántas óperas, porque se me hace un arte atemporal, un arte muy bonito, un arte que no debe de pasar de moda, un arte que se debe de promover en México. Fíjate, fíjate con qué tristeza te digo esto, que Conaculta el año pasado hizo una encuesta, ¿qué hace el mexicano en su tiempo libre? El 50% en su casa o bien ve la tele o duerme de más o echar la flojera, del otro 50%, hablando de 50%, de esos 50%, el 2% de esos 50%, o sea dos personas, o va al teatro, o va a la ópera, o va al museo. Sí, el mexicano desgraciadamente, pues efectivamente hay una cuestión económica, pero si yo te digo que la ópera no es cara, que no es, es más caro ir a ver a alguien en el Auditorio Nacional que ir a ver Turandoto, Tosca o La Traviata, y que dice, bueno, está en otro idioma, no, pues como si fueras al cine hay un supratitulaje, se llama, es que, híjole, me voy a aburrir, oye, pues, ¿te aburre a ti la dama de las camellias? Pues a mí no, a mí se me hace una historia maravillosa, pues es La Traviata. Los grandes escritores, te hablo de Víctor Hugo, de Alejandro Gimá, de Gimá Padre, escribieron esas novelas y las agarra Verde o Puccini, y hay unas anécdotas maravillosas y las vuelven ópera. ¿Por qué te digo unas anécdotas maravillosas? Porque Don Porfirio, hay una ópera que se llama La Fanchula del Huestro, La Muchacha del Oeste. Entonces, como dicen, canalia mexicano, y can y mexicano, y can español, o sea, perros mexicanos y canallas mexicanos. O sea, como, es la historia de cuando, abro un pequeño paréntesis, a mí me gusta mucho la historia de México. No he podido terminar varios libros, que te digo cuáles son, Santana, La Guerra del 47, en donde México pierde la mitad de su territorio. Bueno, los 49ers, que no es un equipo de fútbol, pero está basado en que en 1849, dos años después de que se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, y que perdimos la mitad de nuestro territorio, en una guerra calificada por Ulises Grant, presidente de los Estados Unidos, como la guerra más injusta que se hubiera vivido, encuentran oro en California. Entonces, es La Fiebre del Oro, 1849. De ahí nace La Fanchula del Huestro. Y entonces, don Porfirio, cuando oye eso de que canallas mexicanos, que pinches mexicanos y todo eso, dice, no, pues esta ópera no se estrena en México. Y pues su palabra es ley, porque no hemos podido estrenarla. La ópera es maravillosa, es preciosa, hay una área chiquitita, pero muy bonita. Que la mi creda libero e lontano, sopra una nueva vía de redención, Gracias. Muy bonita, muy bonita. Y este, pues no se ha estrenado. Yo la canté en Los Ángeles, porque el maestro Plácido la cantó y yo era su cover. Entonces me la aprendí. No sabes qué ópera tan hermosa. Dicen que Andrew Love Weaver le copió un poquito, o un muchito, para el fantasma de la ópera a Puccini en base a La Fanchula del Huestro. Pues sí suena, no lo dudo. Ya te cantaré otros pedacitos. Oye, ¿y crees tú que entonces esté pasando un poco, con los porcentajes que tú mencionabas, esté pasando un poco, o muy similar a lo que pasa con la música mexicana y la ópera, que desafortunadamente en lugar de ganar terreno se pierde? Pues mira que te platica mi esposa. O sea, primero que ya hay tres lugares. Y luego cuando fue y vio lo del salario, o sea, es que es de risa. Tú sabes lo que se gastan, sobre todo las mujeres, en trajes de charro, en trajes de lechura. O sea, tres shows o dos shows, 300 pesos. Y usan esa necesidad de trabajo y de ser artistas para pagar cada vez menos, en lugar de pagar dignamente para que el artista se vista bien, tenga para la gasolina, le dé de comer a sus hijos. Pagan una miseria. Pero tú estás viviendo la parte de la música mexicana, a este disco que ahorita comentamos y que ahorita presentaremos. ¿Tú cómo lo ves? Mira, desgraciadamente es un asunto muy triste. Yo, desde que tengo memoria, que empecé a cantar ranchero, que empecé a cantar a los 16 años o una cosa así, siempre escuché que la música ranchera estaba pasando por crisis. Siempre. Y efectivamente, y se ha venido, este... Acrescentando. Acrescentando todo eso. Antes había algunos espacios en televisión para la música. Me das un chance. Vamos a un corte y regresamos. Y precisamente presentamos tu disco, nos hablas de él un poco, y nos platicas más de esta parte, que la verdad yo desconocía, pero que ahorita que escuché me quedé sorprendido. Vamos, es Musicalmente Hablando, no se despeguen. Bien, regresamos, estamos con Flora Marina y estamos con el señor José Luis Duval, aquí en su casa, que amablemente nos recibieron. No se despeguen. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en la avenida Vasco de Quiroga, 3.800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe Señores, regresamos a Musicalmente Hablando y tengo que decirlo, pero me da un dolor que sea el último bloque de este programa porque tengo tantas cosas que decir y tenemos tanto que platicar, ¿no, Flora? A ver, rápido, así, pero ahora sí que nos vamos de carrerita. ¿A quién admira José Luis Duval? ¿A quién admiro? Musicalmente Hablando. Pues, mira, Plácido. Yo creo que no hay gente con más talento porque es gran pianista como tenor, como barítono, como director de orquesta. Él, si quisiera, podría ser director de escena de tanto que... Bueno, de hecho, es director de escena sin estar adelante. Vamos, o sea, estábamos haciendo Doña Francisquita y él, pues, decía aquí, muévanse para acá, acá está muy oscura la luz, ponla acá, el, 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 ¿cómo se llama? La capa está muy oscura, traigan una más clara, o sea, el señor está... es como Manolo Fábregas, ¿no? O sea, beben, duermen, comen, teatro. ¿Y de quién, cuando va a una tienda de discos, se atreve a comprar un disco? Así, rápido. Bueno, pues, este, me gusta mucho José José, el Puma, Plácido, Pavarotti, Bocelli, este, el Divo, el Bolo, música italiana, música francesa, Edith Piaf, ¿no? Este, música ranchera, pues, Aida, me gusta mucho la banda, me gusta lo norteño, porque al final de cuentas, tocayo, hay dos clases de música, la buena y la mala. Entonces, a mí me gusta la buena. Qué buena. ¿Y tú, Flora, a quién la admiras? Muy rápido. Yo a quién la admiro, este... ¿A tu marido? Sí, por supuesto. Pero como cantante de ranchero mujer, por supuesto, Aida Cuevas, vocalmente... No, hay otra actualmente, ¿no? Este, para mí es lo mejor. Vocalmente, me gusta mucho, este, Eugenia León, la admiro mucho, me gusta mucho la voz de Eugenia Pineda, vocalmente, esa es la música. Ah, qué bueno. Es impresionante cómo, cuando nos ponemos a analizar de a quién admiramos, se nos complica, ¿verdad? Porque hay tantos que verdaderamente uno admira y quisiera uno mencionarlos a todos, ¿no? Sí, claro. Pero, pero en realidad, como dices tú, yo coincido, hay música buena y hay música buena. Estoy completamente de acuerdo. Mira, yo que he cantado, pero me gusta la banda Machos. No, a mí también me encanta. Bueno, a mí me encanta más la regadora Banda Limón. Bueno, es que podría decir, ay, este, cantando, pero cómo le va a gustar. ¿Por qué es buena? O sea, me gusta la baila, que anda títate. O sea, si te hacen bailar, claro, me gusta. Fíjate, yo estuve a un tris del lugar de ser cantante de ópera, ser cantante de Cruz Lizárraga. Ah, de la banda, este... Porque tenía ya problemas con Julio. Me dice, ¿sabe qué? Y se va a salir Julio y quiero que entre usted. ¿Eso no lo sabe la gente? No, sí, sí, sí. O sea, y dije, bueno, si le entró Don Cruz, pero de a cómo. Cuando me dijo de a cómo, dije, no, ¿sabe qué es? Mejor consigue así otro. No lo sé. Esos son muchos. Pero estuve a... No sé cuántos pesos y centavos de ser parte de la banda este del record. Oye, hablábamos de tu disco, Flora Marina, porque si no se nos va a ir el tiempo. Así canto a Juan Gabriel. A mí, con la canción que escuché, pude darme cuenta que verdaderamente lo tuyo es la música ranchera, la música vernácula. ¿Cuántos discos tienes? Tengo tres discos. Son producciones personales y, bueno, últimamente se usan más como cartas de presentación para las diferentes chambas que uno tiene. ¿Qué tendrá un año? Sí, más o menos. ¿Das a...? ¿Cómo se llama? ¿Das espectáculo? ¿Das show? Sí, claro. ¿También? Claro. Ah, ok, ok. ¿Y los anteriores de qué fueron? ¿De ranchero? Igual todos. No todos de Juan Gabriel. No, de Juan Gabriel. Flora Marina y tiene 15 temas que lo que yo hice yo bastante bien. Entonces, quiere decir que los anteriores debieron estar... Lo tienes que escuchar todito. Sí, 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 claro. ¿Cómo se llaman? ¿También música ranchera? Música ranchera, varias. Varias. O sea, no de un autor en especial. Pero, ¿tu color de voz tiene algo? ¿Tiene algo especial? Bueno, yo soy mezzo-soprano. Acuérdate que la coloratura no nada más es para la gente que canta clásico. Claro. Yo soy mezzo. Eres mezzo. Yo soy mezzo, cantante ranchera. Ah, el corazón de Dios. Y yo soy ronquita, ¿no? Ajá. Soy ronquita. Entonces, ese es mi tesoro. No, pero me gustó esa parte cuando... Es que no recuerdo la frase. El librato que hiciste me gustó. Ay, qué padre. Y está estudiando con su maestro que ya le está quitando un poquito de pecho. Ajá. Porque tú sabes que las cantantes folclóricas cantan mucho de pecho. Mucho de pecho. Entonces, una mezclita para que no se canse tanto y sea más... ¿Cómo te diré? La descanse. Más juvenil la voz, ¿no? Que todo se oiga así de... Y la descanse más hacia abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, qué padre. Sí, sí. Ah, mira, qué bueno. Me da mucho gusto. Y la verdad que yo estoy descubriendo que... Pues tienes una joya a un lado. Pues sí. Aparte de que tú eres una joya musicalmente hablando, tienes otra joya musical a un lado. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Sí, de 16 años ya de matrimonio y 8 de novios. Oye, y después de este que es al oído Duval, que me pareció muy padre la versión que hiciste de Júrame. ¿Está bien? Gracias, gracias. ¿Qué viene? Viene en dos discos. Ajá. Ya los presenté en Facebook, la contada, creo que tuvo buen éxito. ¿Qué es el Facebook? ¿Cuál es tu Facebook para que lo digamos? José Luis Duval es el Facebook. Mi Twitter es Chema59 y el YouTube es Chema59 también, por si me quieren escribir a través de YouTube. Por favor, ¿y Flora? Este, mi Facebook, Flora Marina. No, pero Flora Marina, es que viene con el nombre. Flora Marina Valencia. Ajá. Y el Twitter es arroba, empieza con arroba. Ajá, todos. Arroba FM Batu. Arroba FM Batu. Batu. Con B. Con B. Con B corta. Valencia Turrente. Con B corta. Ok, ok. Y, este, te decía, entonces, Flora canta conmigo porque se llama, Duval canta con sus amigos para siempre. Ah. Entonces, el amigos para siempre lo canto con una soprano que ha, pues, llevándose todos los premios ahorita, sabéis si puede haber, de la ópera, como es el Morelli, como es el de San Miguel, se llama Nabel de la Mora. Luego canto también con otra soprano maravillosa que se llama Claudia Cota por Tibo Larré. Canto con Gibran una cuestión que se llama el Miserere de Zúquero y canto también con Emilia Mendoza, el fantasma de la ópera. Y con Flora hacemos el Jesucristo súper extraño. Ah, mira, Miserere de Zúquero que la cantó con Luciano Pavarotti y el... Maravilloso. Maravilloso. Y Gibran pues tiene una voz preciosa. Sí. Tiene mucho que no sé nada de Gibran más que lo que comentabas. Pero bueno, ¿qué tal si para despedirnos en estos minutitos que nos quedan y aprovechando el espacio de los sutitos y toda esa cosa que son unos segunditos más, ¿qué tal si nos cantan algo juntos? fue un placer fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito aunque no me quisiste pero yo sí que quise y hoy me tengo y hoy me tengo que ir muy feliz fui contigo me conformé con nada y hoy te quedas sin mí y a pesar de que nunca me dijiste te quiero no sé por qué motivo hoy me tengo que ir hoy me tengo que ir pero tengo que irme porque ya no te quiero no sé por qué motivo cosas del corazón pan 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 ¡Gracias!